Estamos aquí muertos de la risa porque la audiencia pide que Octavio explique qué es Pujinche. Pujinche habla de empujar una meta. Eso es para toda la generación que hoy en día está jugando Candy Crush. Y no conoce eso. Nosotros jugamos meta. Eso es el diccionario Octavio Larousse. Bueno, vaya bueno. Más o menos. Mira, la tabla está así. Caribe, Anzotegui primero, luego sigue Tigres, Aragua, Magallanes, Leones, Águilas, Bravos de Margarita que ha tenido cierto respiro, Cardenales y Tiburones que va a la baja. ¿Quién es hasta ahora el peor manager de la temporada? No, Víctor, por favor. Creo que hay unanimidad. No, no, porque Víctor es el personaje que más ha visto juegos de los Tiburones de la Guaira. Él tiene que hablar. Tony De Francesco. Nombre y apellido. Tony De Francesco ha sido la gran decepción al frente de cualquier equipo en el veíbol profesional venezolano. De verdad que... Hay movimientos que ha visto que te parece que no son normales. No, no, no. No de Caracas a la Guaira, ha visto. No, no, no. Horrible, horrible. Yo creo que Tony De Francesco dijo que él era sabermétrico. Yo no sé de dónde. Está bien que tú utilices la estrategia del toque como una de tus principales armas, pero no lo hagas tan seguido. Señores, en esta liga, es un principio que decía Albert Einstein de locura. Sigues haciendo la misma cosa esperando resultados diferentes y te sale lo mismo. El viernes que tú estás mencionando, Octavio, saca a Andy Wilkin, quien le había dado honrón y hit en los turnos anteriores. Le quita el bate para traer a Javier Herrera, que no está teniendo una buena temporada. Pero es un tremendo bate. Porque no le han dado oportunidad. Viene a tocar, acto seguido, doble play. No, no, no. Señores, no. No es tanto, es que lo pusieron a tocar con dos strikes. Aparte. Ya, déjalo a batir, por favor. Déjalo a batir, déjalo a Jonathan. Perdón, claro. Otra cosa que tiene, quizás la jugada le está tratando de buscar las carreras, de tratar de sumar una más a la pizarra. Pero eso yo te lo creo si tú tienes a Craig Krimler, Mariano Rivera y Jason Grille en el bullpen. No vas a hacer una carrera para después meter a tu bullpen y que sea un bullpen que le hagan cinco. No tiene ningún sentido estar tocando la bola. Eso es armaduría. Eso es armaduría. Mira, las primeras dos semanas el promedio de carreras anotadas era una locura. En esta liga pensar que se va a ganar con una carrera es insane. No, 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 ya vaya. Bailey ha manallado durante 12 años bajo esa forma. O sea, él toca mucho la bola, pero no hace ese tipo de cosas. Pero para cerrar, tú tienes que tener una congruencia con tu equipo. Las puertas adentro, los jugadores de la Guaira no están satisfechos con Tony de Francesco. ¿Quiénes? Ahí lo dejo. La hace un poquito. Ahí lo dejo, o sea, no puedo ver. ¿Eso pronto ayer es de Kanye en la Guaira? Bueno, probablemente, a lo mejor, la herencia lo respaldó. Víctor Azul. Jorge Belandi habló con nosotros, 100% respaldado. Veremos, si continúan así, estarán abajo. A ver, Luis Ojo. Luis Ojo. Luis Ojo, bueno, está ganando. Es el manero campeón. Luis Ojo tiene una filosofía de jerarquía, de darle siempre la titularidad al hombre que tiene 12 años en la liga, 15 años en la liga, 8 años en la liga. El caballo. Para mi gusto, no le da chance a figuras que tienen realmente números que pareciera que fueran a brillar, como es el caso de José Flores. Ahorita está en la paralela. José Flores es un relevista que probablemente para mí es el prospecto más brillante de relevo que tiene ahorita la liga, no solo en el béisbol criollo. Alan Dijkstra es el MVP de AA en las ligas menores y Sojo lo banqueó cuatro juegos seguidos. Pero el punto es que gana, hermano. Y mientras Luis Ojo sigue ganando, yo soy, bueno, un periodista que está hablando de estupidez. Ese es un punto con Luis Ojo, mientras él es el manager campeón, claro, pero con la clase de equipo que tenía el año pasado era imposible que no fuera el manager campeón. Hermano, tú no sabes, a lo mejor tiene un equipo malo y gana, no lo sabes. Lo que pasa es que Luis Ojo no ha tenido la oportunidad de tener un equipo malo. O sea, yo quiero ver a Luis Ojo. Con los bravos de Margarita, por ejemplo. Pero no, 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 no va a pasar. Exacto. Otro manager también, entre los que tienen muy alta, muy alto baremo como tal en esta liga, es Alfredo Pedrick, sin duda alguna. Tenga, tenga, perdón, o no tenga la figura, siempre va a ser un manager que lleva a su equipo a las altas esferas. O sea, de que tenemos que hablar también de Luis Dorante. Luis Dorante en las primeras de cambio no estaban anotando carreras, en las Águilas están dejando muchos corredores en base. Y ha pelado por el robo de base, ha pelado por el bateo de corrido, poco a poco la ofensiva de carburado. El año pasado, aquí tengo el dato, las Águilas en octubre se robaron seis bases. Ok. Casi con el mismo equipo, este año tienen 18 bases robadas. Buscando. En dos juegos en noviembre ya se robaron cinco bases. Buscando formas. Y ya hace el resultado. Y eso es, bueno, dos semanas sin Ernesto Mejía y la tercera semana el bicho apagado. Y tiene que aprovechar. Trata de buscar su juego. Y lo está haciendo, Zulia poco a poco ha ido escalando y ya se está acercando a los... Es un juego que sea, Víctor, con el caso de Antonio Francesco, buscar otras vías que no sean lo más obvio que se autore, por ejemplo. Exactamente, está el bateo de corrido, están muchísimas. Aquí, por ejemplo, para hacer mención a Marisabel Moya, gracias por participar, Marisabel. Ella dice que Alfredo Pedrick es uno de los mejores managers de esta liga activo. A mí me gusta mucho como elige él, pero si tengo que hacer una escala, yo coloco el primer y siempre lo voy a colocar mientras siga trabajando aquí a Woody Bailey. Para mí, Woody Bailey y voto también por Dave Hodges, que me parece un buen manager. Dave Hodges lo que tiene es la mácula del toque con troca. Sí, es así. Pero si tú le quitas el currículum, ese episodio, oye, ese tipo manejaba realmente bien. Claro, lo sigue haciendo. No, 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 tú lo ves y está tranquilo. ¿Y tú sabes qué no haces? No toca la bola. Es que fíjate, acuérdate cuando Leones trajo a Terry, no, el manager, el Terry Collins que estuvo con Leones el año antepasado. Ok. ¿Cuál fue el consejo de Dave Hodges? No toques la bola. No toques la bola. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Dave Hodges es coach de bateo de los Mets de Nueva York. Es un tipo que está metido en la candela, que sabe cómo se managhea. A él no le van a echar cuentos de cómo se produce en una liga. Ya conoce la liga, exactamente. Con una ofensiva como la de la Mets, tampoco va a tocar la bola. Bueno, no, pero tocó con Kroger. Puede tocar con Mayora, puede tocar con... Hay otras cosas que me parece que hacen también de un manager, un gran manager. El hecho de que, por ejemplo, Woody Bailey, en algún momento de su paso exitoso por Tigres de Aragua, tuvo a todo el equipo engrinchado. Y lo sacó adelante y continúa allí y continúa siendo ganador. Lo mejor de Bailey es que Bailey pareciera inspirar a los peloteros a punta de la ira. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que él... Hoy en día ya no. Hoy en día él tiene amigos como Luis Massa, como Alex Núñez, como Ramón Castro. Son jugadores que lo quieren. Pero antes, cuando tenía esa guerrilla con Luis Rodríguez, Ronnie Sedeño, que bueno, sigue estando ahí. Se me fue el pitcher, el zurdo. Bueno, Woody Bailey, Horacio Estrada. Alguien por el oír me lo dijeron. Horacio Estrada. Woody Bailey parecía inspirar a los peloteros a punta de, yo te molesto, yo te siento, yo te facilito. Totalmente es así. Y los peloteros se paraban y producían. Dos anécdotas, dos anécdotas. En el 2009, Serie del Caribe Mexicali. Bragg Knox estaba lanzando No Heater. Lo saca en el sexto inning. Así es. Sin tu tía. Así es. Serie del Caribe 2012 en Dominicana. Luego de tres juegos perdidos. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Woody Bailey? Este equipo no sirve. Es el peor equipo que he tenido. Yo recuerdo. Los peloteros. Ah, tú me estás echando la burra para el monte. Vamos a responderte. ¿Terminaron? De segundo. Mira. Sin ir muy lejos esta misma temporada, por lo menos lo he visto en un par de oportunidades. Woody Bailey ha tenido corredores en base. Y es Jim Murphy. Le quita el bate a Jim Murphy, un hombre que le da de jorrones en ligas menores. Y se lo ha dado a Alex Núñez. A Alex Núñez una vez le salió, una vez no le salió. Alex Núñez es el gran amuleto de Woody Bailey. No, no, no. Pero hay números que certifican ese amuleto. Sí, sí, claro. Claro, claro. Va a ser 320 de felices. Claro, claro. Cómo no, cómo no. Cómo no. Bailey tiene un punto que a lo mejor, bueno, no le agradará a la gente. El tipo gana, pero a los peloteros no les agrada. Yo recuerdo haber entrevistado a Miguel Cabrera. Sí. Y preguntarle sobre, esta fue la anécdota. Miguel, Woody Bailey te está cumpliendo 10 años en la liga. Oye, ¿qué es lo que más recuerdas de Woody Bailey? Prácticamente me tumbó el grabador. Yo no quiero hablar de ese señor. Mira, yo creo que la única palabra que puede definir a Woody Bailey es disciplina. Sí. Nosotros lo entrevistamos en el primer juego que tuvieron aquí en el universitario y él nos decía eso, que él con sus peloteros, él tenía que inculcarle a sus peloteros que aquí se viene a trabajar. O sea, allá en Estados Unidos trabajan y aquí vienen a hacer lo que le da la gana. No, señora. Es lo mismo. Lo mejor que también que ha tenido Bailey es que también revolucionó el arte del picheo en Venezuela. Ahorita los piches abridores nada más duran 4 inis, 5 inis de esta liga por Bailey. Es así. Muchos managueres usando picher y picher por todos lados. Se nos acabó el tiempo. Además, una de las cosas que más admiro de Woody Bailey es que hizo de los Tigres a buen equipo, porque nadie hablaba al equipo, uno de los equipos más odiados por el resto de los jugales. Y eso es mereto. Por ganar. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. La invitación es para el próximo domingo. Estaremos debatiendo de todo lo que acontece en el mundo del deporte. Recuerden que toda esta información pueden verla en www.líderendeportes.com y seguirnos a través de arroba Líder en Deportes. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Chau.